Hay un viaje que va a comenzar Hoy hay que jugar si no fallar Y mi corazón va sin dirección Mi equipaje solo lleva amor Si mi corazón va sin dirección Vamos juntos y eso es lo mejor En la tierra hay que salvar la paz Hoy toca al mundo rescatar De cada traición, de cada ambición Para que la vida sea mejor Si mi corazón va sin dirección Vamos juntos, vos y yo Para sentir Hay que vivir, hay que soltar, hay que partir Hay que volver a expresar y amar así Y si te vas y te perdés y no vas a ir a encontrar Mirad que ya todo es algo Salvar tu llave, tu corazón